El día de hoy les contaré la historia, más bien la leyenda, de unas monedas de oro. Unas monedas de oro que parecieron en una casa abandonada, en una casa encantada. Pues sucedió hace varios años en una comunidad de la Sierra Juárez donde reinaba la pobreza, demasiada pobreza en ese pueblo. Mucha gente estaba migrando a las grandes ciudades, inclusive migrando a los Estados Unidos para poder subsistir y tener un poquito de comida. Además, si querían dejar algún legado, tenían que trabajar duro, conseguir dinero para que puedan construir sus casas, formar una familia o quizás poner algún negocio. Esto era algo complicado para muchos, sin embargo, hacían todo lo posible por salir, aunque esto implicaba que tenían que dejar a sus familiares, tenían que dejar su vida. Toda su vida tenía que quedar en ese pueblo. ¿Por qué? Porque se iba a otro lugar desconocido, a un lugar donde no sabe cómo le irá. No sabe si lo tratarán bien, si conseguirá un buen empleo. Lo que sí tiene en mente es que irá a ganar dinero por un mejor futuro. O en su caso, irá en busca del sueño americano para poder obtener ese gran sueño. Para poder alcanzar esas metas que se ha planteado, de tener sus propias cosas. Es así como continúa esta historia. Sin embargo, hay personas que no tienen los medios para trasladarse a otros lados. No les queda de otra más que resignarse a quedarse en el pueblo. A resignarse con lo poquito que se consigue en el pueblo. El poquito empleo que existe o el poquito trabajo temporal que existe, sobre ellos subsisten. En ocasiones, hay formas de aprovechar los recursos naturales. Es una gran fuente de ingresos que tienen ellos. Para obtener ese valioso recurso y poder subsistir por lo menos durante el resto del año. Pero aquí vivía, aquí vivía Pedro. Pedro era un señor bastante humilde. Un señor bastante pobre. Pedro apenas y comía. Gracias a que Pedro sabía pescar. Sabía cazar. Tenía un pequeño rifle que le había heredado su padre. Con eso salía a cazar. De repente, obtenía algún animalito ahí del bosque. Y era suficiente para comer. O si no, iba a pescar con su anzuelo. Buscarba algunos lombrices. Y se iba a pescar. Así pasaban los años. Hasta que una vez se escuchó una historia. Una historia que habían contado los mismos compañeros. Él todas las tardes se iba al centro de la población donde tienen su kiosco. Ahí en el centro, se juntaba la gente. Se ponían a contar historias. Historias bonitas. Historias de terror. Historias de diferente índole. Pero una ocasión, tocaron el tema de unas monedas de oro. De unas monedas antiguas. Unas monedas que tienen mucho valor. Pero que pocos, pocos tienen la suerte o la fortuna de mirar o encontrar esas monedas. Pues dicen que en esa comunidad hay una casa abandonada. Una casa de adobe. Que su techo ya se va cayendo. Porque la madera ya está muy frijita. La madera ya está podrida. Por eso, se está cayendo a pedazos, poco a poco, el techo de lámina. Y entonces, la gente comenta que en esa casa sucede algo inesperado. Algo inexplicable. Pues dicen que a cualquier hora de la noche, de repente en algún lugar dentro de la casa, empiezan a notarse unas flamas. Sí, como si fuera una fogata. Empiezan a salir flamas en alguna parte de la casa. Algunos dicen que lo han visto. Otros, que solamente han escuchado de esta gran historia. Pero a Pedro le surgió la curiosidad y preguntó más. ¿Qué era o qué significaba esa flama? Pues dicen que más que nada, era una señal, quizás, enviado por los dioses, o por el diablo, o por un simple fantasma. Realmente no se sabe de quién es la señal. Pero lo que sí saben, o suponen, es que el lugar donde sale la flama, en ese lugar, hay monedas de oro. ¿O hay monedas antiguas? Que fueron ocultas por su antiguo propietario. Algunos dan mucha razón porque conocieron al dueño y sabían que el dueño era adhinerado. Y era un señor que tenía su fortuna. Pero era un señor que no le gustaba gastar. Era un señor que cuidaba mucho su dinero. Inclusive, temía que le robaran su dinero. Es por eso que decían que él siempre escondía su dinero debajo de la tierra. En algún lugar donde él pudiera tener acceso y donde solamente él sabría en dónde se encontraba enterrada. Pues así protegía sus monedas. Cada vez que alguien lo visitaba, evitaba que entraran a ese lugar porque él tenía la idea de que entraban para robarle. Así pues, este señor como todos tienen un ciclo de vida. Pasó el tiempo. Pasaron los años. El señor enfermó y murió. Murió como había muerto su esposa hace algunos años por alguna enfermedad. Entonces, desde aquel día quedó abandonada, abandonada la casa. porque el señor no tenía familiares, no tenía con quién compartir sus tierras, con quién compartir sus riquezas. Y debido a su egoísmo, jamás, jamás planteó el tema o le platicó a alguien sobre lo que había escondido debajo de la tierra. Entonces, la gente dice, que cada año sale una flama en la superficie, pero que nadie se ha atrevido a buscarlo, porque tiene que actuar de inmediato sin platicarle a nadie. Dicen que el que logra verlo es porque tiene mucha suerte, es porque la persona que pena quizás tiene su espíritu todavía y quiere compartir su riqueza. Entonces, en el momento de que vea la flama, tiene que correr y buscar la manera de escarbar, de escarbar lo más hondo que pueda, porque puede encontrar unas joyas llenas de moneda. Es así que Pedro decidió, decidió enfrentar esta aventura. Tenía mucho miedo, no sabía qué hacer, sabía que era peligroso, era arriesgado, era algo misterioso al que nadie se ha enfrentado. pero él sólo veía esa forma de poder salir de la pobreza. Él quería experimentarlo, quería vivirlo, para al menos tener una pequeña esperanza, una pequeña esperanza de vida. Fue entonces que buscó su pico, su pala y diario, diario, se sentaba cerca de la casa abandonada. Trataba de esconderse en un lugar oscuro, buscaba la manera de esconderse de todos, porque tenía miedo o quizás pena de que la gente se burlara de él por estar esperando algo que no se sabe cuánto saldrá, o que simplemente es un mito, porque muy pocos lo han visto y nadie lo puede asegurar. Pero Pedro, estaba seguro que algún día le iba a sonreír la fortuna, es así que estuvo semanas, meses, hasta que de repente vio una pequeña flama, una pequeña flama de unos 20 centímetros. Él corrió, corrió porque sabía que era, entró a la casa, abrincó la barda que había, empujó la puerta como loco, una puerta media abierta y llegó al lugar justo, justo se estaba apagando la flama, lleno de su escala, oscuridad, con miedo, con terror, pero estaba salvando, esperándole entender algo, algo de lo que había escuchado. Pedro no se daba por vencido, seguía escarbando, ya llevaba aproximadamente medio metro y no lograba encontrar nada, estaba todo oscuro, no se veía nada, pero continuaba escarbando, cuando de repente el pico sintió como si hubiera tocado con algo, algo que fuera como una piedra. Pedro se puso feliz, no sabía qué hacer, estaba feliz, para no romper ese pequeño objeto, empezó a buscar, a sacar la tierra con sus propias manos, a escarbar poco a poco, hasta que sintió que tenía forma de una olla, cada vez le brillaban los ojos a Pedro, porque sabía que era cierto lo que habían contado, justo en ese momento, logró sacar una olla de aproximadamente cinco litros, llena, llena de monedas de oro, empezó a brillar el oro, Pedro se puso feliz, y justo cuando estaba por levantarse, justo cuando estaba abrazando su olla, escuchó una voz que decía, Pedro, yo te conozco Pedro, yo sé quién eres, qué bueno que fuiste tú Pedro, por mi egoísmo yo dejé ese dinero, no quise compartirlo con nadie, con nadie, porque ese dinero me costó mucho ganarlo, me costó mucho trabajo, mucho sudor, y sentí que nadie más merecía tener mi dinero, no tengo familiares, no tuve a nadie a quien darle mi dinero, pero qué bueno que tú lo tienes Pedro, aprovechalo, disfrútalo, ocúpalo con tu familia, que sea para bien, no lo desperdicies, ocúpalo en lo que te sirve Pedro, sabes, yo he estado muchos años aquí, he estado penando año tras año por no poder llevarme mis cosas materiales, por tener ese pendiente de mi dinero, de mis monedas, ahora por fin podré descansar, por fin podré hacer, podré llegar al cielo, por fin podré llegar con el Señor, así que Pedro, solo te pido una cosa, ve a la iglesia, pide una misa mi nombre, pero no digas nada, solamente di que tuviste un sueño, que por eso es que estás pidiendo una misa mi nombre, me basta con eso Pedro, para llegar al cielo con el Señor, y la moneda, las monedas, son tuyas, disfrútalas, Pedro se puso feliz, estaba muy feliz, agradeció ese gran gesto, y fue a su casa, con una olla, llena de monedas, estaba muy contento, le contó a su familia lo sucedido, su familia se puso feliz, sus hijos por fin tendrían de comer, por fin podrían comprarse ropa, por fin no estarían pensando en qué comer diario, porque ahora ya tienen suficiente, suficiente para invertir hasta en negocios, gracias a que Pedro se aventuró y se animó a esperar y a buscar la olla de las monedas de oro, pues bien, así termina nuestra historia compañeros, esta pequeña historia, muy bonita por cierto, fue una historia real, no sabemos qué habrá pasado con Pedro, pero lo que sí sabemos es que sus familiares viven muy bien tienen muchas cosas materiales que les dejó su ancestro